Dichoso el árbol Que dio de distintas flores Pero nunca dio la flor Que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el angel de mi padre Y desee entonces El árbol se cegó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh muerto ingrata Te llevaste lo que era mío Y desee entonces El árbol se cegó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh muerto ingrata Te llevaste lo que era tuyo Y desee entonces El árbol se cegó Oh muerto ingrata Oh muerto ingrata